¿Me ves a mí? Oye, espera, espera. Ahora, ahora, ahora. ¿Sí? ¿Ven y acá ya que empezó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no te gusta ver tú cuando...? ¿Qué pasa? Empieza a tocar. Ahora. Grupo cero. Explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni parientes. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente la libertad. Desde el Centro Neurálgico de la Bencloa para el mundo. Budistas despiertos en acción. El emorio ni interpretará... Salgamos a la calle. Salgamos a la calle. Salgamos a la calle. Sal a la calle. Sal a la calle. Sal a la calle. Sal a la calle. Si quieres oír lo que todavía no fue, sin rencores, sin armas a defender. No ser lo que no existe. Sal a la calle. Y no dejes de gritar con los gritos. Sal a la calle. Sal a la calle. Sal a la calle. Si quieres ver un pueblo que ya ni los filósofos esperan Si quieres ver la humanidad en cataratas desplegada Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle Ver como blanca paloma y negro buitre se unen en un grito contra fuego pasado Que amenazan con destruir el bosque Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud Si quieres oír, ven, temblar la voz de un pueblo Sal a la calle, mar, únete a esos ruidos imposibles Amor, justicia, pan para todos, hermosa libertad Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud El oficio de poeta Envuelto en las brumas del tedioso vivir Solo la poesía me acompaña Cuando voy por la vida, ella suele asombrarse de mi soledad Le digo que no importa En su presencia el mundo se detiene para mí El oro brilla para mí Las mujeres más altas bailan para mí Los pájaros más nocturnos velan mi sueño Envuelto en los poderosos ruidos de la máquina Solo su voz humana me acompaña Cuando hacemos el amor Ella me reprocha amarla como si fuera única Le digo que no importa En su presencia el mundo detenido en mis manos se abre para mí Lo múltiple se abre para mí Añejas, pasiones y amores venideros Delirios y mujeres se abren para mí Diosas enamoradas y diademas Belleza embrutecida El aire se abre para mí Los espacios abiertos donde nuestro gran sol es una estrella más Envuelto en las sutiles marañas del poder Toda la vida es ella Cuando ella me encuentra en esa encrucijada Donde yo mismo soy el amante de la muerte Ella baila desnuda para mí Y desnuda, despojada también del amor Dispara sobre mí para que no muera Un millón de palabras en libertad Le digo que no importa En su presencia danzarina La muerte deja de brillar Tiemblan los cementerios Se abren los corazones profundos de la tierra La vida nace por doquier Y el frenesí es color Vértigo, duda Danza de la alegría sin escrúpulos Alegría en plena libertad Muerte de la muerte El hombre puede vivir 200 años Y si no nos cree Puede comenzar su psicoanálisis Teléfono de contacto 91-758-1940 91-758-1940 El veneno estaba en mí Eran mis propios sueños La interpretación de los sueños de Sigmund Freud Donde se explica claramente Que los sueños son un producto de la vida inconsciente Mientras dormimos El descubrimiento de Freud Pone en tela de juicio la verdad Y no hay nadie a quien la verdad no le incumba personalmente El psicoanálisis a veces esclarece el pasado Pero siempre Siempre alegra el porvenir Teléfono de contacto 91-758-1940 91-758-1940 Desde Facebook Nos saludan Ana María Barleta Pinilla Y a Cintia Chaparro Laura López Nos deseamos buenas tardes Y dar la bienvenida a la radio y televisión Grupo Cero Muchas gracias Saludas Tenemos preguntas a todo mejor ¿Qué piensa del revuelo altisonante que se generó Porque en un partido de fútbol de niños Los padres se pelearon por el resultado? Bueno Diciendo el periódico El País Que tampoco es muy recomendable Hablando del tema Hablan a los padres Le dicen Tu hijo no va a llegar a primera Déjalo en paz Pero Lo que pasa es que esto es raro Primero de todo Porque están dando indicaciones Acerca de la educación de los hijos Como si fueran testadores Y segundo Porque los periodistas Escriben todo el día Y no dejan de escribir Y jamás serán escritores Por lo tanto Si al chico que no va a llegar a primera Hay que cortar la pierna A los periodistas hay que cortar la mano Tengo otra pregunta ¿Usted qué piensa Piensa si es correcto Que las empresas Quieran pagar a un de los impuestos Cuando ya pagan el 20% Y eso es bastante poco ¿Sabes por qué es incorrecto? ¿Por qué? Porque es lo que empieza a ir a ir a ir Déficit público La clave está en la recaudación Pero ¿Qué piensa hacer? Si le deja Deja tranquilo A los grandes empresarios Tienen que molestar A los empleados A comer Claro Los pequeños Las peregrinas No se puede No se está Los autónomos Y las pequeñas empresas Y además ¿Vio cómo De la política actual? De la política Que es otra Bueno La política actual Es una risa Que el PSOE No es más socialista Podemos Pensando en los votos Y no en el futuro Y ahora un poco A la derecha Y Rajoy Señorita Está muerto ¿Está qué? Está muerto Pero vuelve a la votada Ah Así que pienso Y si el partido socialista Ya no es socialista Entonces son los partidos Divididos Ahí fragmentados No Piensan raro Todo el mundo Quiere ocupar El lugar del PP Por ejemplo Perdón Susana Díaz Es lo más parecido A Rajoy Pero no borró Es un poquito Más gordita Sí Tiene Tuvo un hijo Tiene marido Bueno Pero Claro Porque ellos Quieren conquistar Los votos No quieren arreglar El mundo No quieren arreglar El país Entonces se parecen Los discursos Y uno tenía Un poco de confianza En el Podemos Pero viste Podemos Con toda la negligencia Todo Si consiguen Dos millones más de votos Casi gobierno Pero eso No es justo No es justo Porque para conseguir Dos millones de votos Hay que robárselo Al Sol Que ya es de derecha Al PP Que es francamente derecha O a Ciudadanos Que es una caca Entonces tendrían que trabajar No para los votos Sino para el futuro Poner en manos De los ciudadanos españoles Que no tenemos Una utopía Un proyecto de futuro Acá cuando uno habla Del futuro Te dicen Eso es un loco Porque no quieren Tener presente El futuro Quieren seguir Siendo gobernados Por la inmediatez Por el dinero Que tengo en el bolsillo Qué desilusión La verdad Porque una falta De ilusiones Se están creando En el pueblo Exactamente El pueblo debe estar Deprimido Hace siglos Que no duermo bien Y desde hace Cien años Los torturadores Ya no me dejan Ni soñar Aquí tenemos A Pedro Lluvera Muy bien Pedro Un abrazo Dice que buena noticia El estreno De la radio Televisión Grupo Cero Un abrazo Al maestro Menaza Y a todos Los brillantes Colaboradores Muchas gracias Ahora tenemos Una cosa Para tu colecta Personal Sí En el mundo actual Todo lo que ocurre Ocurre A una velocidad Que no puedo medir Ni comprender Y en lugar De reconocer Que no puedo Que el mundo En su conjunto Es más que yo Pienso que el mundo Se ha vuelto Un poco loco Y comienzo a tener Más allá De todo saber Fantasías Y delirios Donde los hombres Terminarán Destruyendo la tierra Porque se dice Que el hombre Destruye Todo lo que no sabe O no comprende Les habló El amigo Un visible Tenemos también Saludos De Pilar Rojas Y de Amelia Díez Que dice Por un futuro Con psicoanálisis Y poesía Bueno Está bien Eso es lo que decía Freud Que veía La necesidad De que todo el mundo Se psicoanalice ¿Para qué? Y para cambiar La cabeza Eso, ¿no? Para cambiar De sentimientos Para poner El lugar De tantos sentimientos En un pensamiento Virginia Nos va a contar Un chiste Entra Entra un señor En un bar Y el camarero Le pregunta ¿Qué quiere? ¿Que qué quiero? Una casa más grande Tener más dinero Que mi mujer Sea más guapa No, hombre ¿Que qué desea? ¿Que qué deseo? Tener una mansión Ser millonario Claro Que mi mujer Sea estupenda No, hombre ¿Qué desea? ¿Que qué va a ser? ¿Que qué va a ser? Yo prefiero Que sea chica Pero si es un niño No le importa No, hombre ¿Que qué va a tomar? Ah, hombre Eso se dice antes ¿Qué hay? Pues nada Por aquí Siempre detrás De la boca Una señora Decide averiguar ¿Qué es lo que hace un empleado? Un señor Decide averiguar ¿Qué es lo que hace un empleado suyo? Que sale a la calle Sobre las once Y regresa A la una cada día Contrata a un detective Y a la semana Este le dice Cada día A la misma hora Coge su coche Va a su casa Hace el amor con su mujer Se fuma Uno de sus puros Y vuelve al trabajo Ah Menos mal Creía que podía estar haciendo algo malo En ese tiempo Me parece que no me ha entendido Le voy a tutear Coge tu coche Va a tu casa Hace el amor con su mujer No me ha entendido No me ha entendido No me ha entendido El tema de la infidelidad Es un tema interesante Que preocupación Do we have to care Claro Que riqueza la del lenguaje Muy bien Muy bien Ahora Bueno Tenemos algo Amelia dice ¿Podemos compartir Con el muro de Miguel Oscar Menaza Chambley Que tiene 5.000 amigos? Por supuesto Sí Compartamos Sí Compartamos en Todos los lugares Del mundo La pregunta de hoy A la A la sección Que se llama Para una mujer Para una mujer Lo mejor Es que se lo diga Otra mujer Y ahora vamos a hablar Las pijas en eso Es decir Vamos a hablar Del plus Goz Primero se llama El ope Más o menos El ope Perdón Plus El plus ¿Es algo propio De la mujer? ¿Quieres salir? No, no, no Yo le pregunto a usted Usted me ha preguntado Ah Está bien De la mujer No tiene que trabajar El plus goce ¿Qué? Plus goce El plus goce Sí Bueno Y si no lo saben O si es poco claro Y si nadie tiene claro el asunto La vez que viene Vienen estudiados Yo tengo una Yo tengo una En duro Una respuesta A ver Disputa Hay una cifra Que es la Bueno, yo conozco esto Hay una cifra Que es la cifra De la tranquilidad Hay otra cifra Que es La cifra del goce Y después hay un plus goce Según los grandes teóricos Un plus goce Que solamente puede experimentar una mujer O es el o Es de la posición femenina Que se experimenta ese plus goce Es un goce de plus ¿Cómo un goce de plus? Un goce de más De más De más Ah Una cosa que solamente se puede No, es un goce de más Porque no entraría dentro de las leyes del lenguaje Me parece Aunque todo está circuncrito por el lenguaje Pero es como un más allá De lo que puede ser puesto en palabras Digamos, ¿no? Es lo que no entraría Dentro del circuito ese Es un goce Que todavía Tiene que advenir A ser nombrado Dicen que la mujer goza con todo el cuerpo Y ese es el plus Que no hay una zona delimitada de goce Como hoy estaría en el hombre Es todo, ¿no? El cuerpo que goza Y bueno, esto es una aproximación Porque la verdad que no me estudié la lección para mí Pero Pero eso, ¿no? Un goce de más Un goce plus Algo como si vamos al plus de la mercancía A la plusvalía A la plusvalía, claro Aquello que entra en nuestro circuito Claro, se produce Es el de más, ¿no? Sí Una ganancia de goce Una ganancia Una ganancia Sí Es decir, que más allá de... Tú eres la primera vez Que lo oía Porque es femenino Porque es femenino Pero... Pero también lo femenino está en el hombre, ¿no? Lo femenino, claro que está en el hombre Es una posición Cuando tú escribes Por ejemplo Estás en una posición femenina Ahí se puede tener un... Y ahí se puede... Ahí, claro Ahí hay un goce de la escritura, ¿no? Un goce que va más allá del cuerpo Un goce que es a ponerle palabra, ¿no? Cuando termina ese poema Con la creación Con un cuadro también Con una canción Bueno, entonces, este... Más o menos quedó confundido el oyente, ¿no? Lo suficiente como para que así, mareado Entre en ese torbellino de un goce inapresable Claro, porque es sublime también, ¿no? Que viene por la sublimación, me pareciera, ¿no? Sí Como dijo Que viene de lo sublime Que viene de lo sublime Casi Las mociones generales gozan bastante más que lo más Pero El verdadero goce Es cuando empieza a hablar Ajá Y ahí obtiene el plus Ah, cuando empieza a hablar Obtiene el plus goce Yo lo voy a hablar Claro, así que el descubrimiento de Freud, ¿no? No El descubrimiento de Freud Bueno, y además Freud es el primero que hace hablar a la mujer Bueno La religión católica también La religión cristiana, perdón ¿No? Antes de eso Hay que poner el micro En otra religión En la mujer habla con Dios A través del hombre Ajá Y en la religión cristiana no La mujer va a hablar directamente con Dios Ajá Claro Que le dé el paso del feminismo Que después son todos anticristianos No sé cómo son todos anticristianos Claro, pero Freud dice Habla con otro Otro significante que no es Dios, ¿no? En el psicoanálisis la mujer habla con otro significante Habla Habla Y el psicoanálisis se encarga de saber qué habla Claro Usted tiene que ponerse a pensar De qué o cómo habla, no habla Era lo que le pasaba antes No, porque es como cuando uno dice de la poesía La poesía no son los versitos La poesía y el poema es otra cosa De la misma manera hablar No es la charlatanería Es decir, la frase, la palabra vacía Eso que dice Lacan De la palabra plena y la palabra vacía Se puede emplear a un montón de cosas A la escritura se puede emplear Hay escritura plena y escritura vacía Al amor se puede emplear Hay amores plenos y amores vacíos Bueno, y después si ustedes piensan Buscarán a un montón de cosas ¿Cómo dice el aforismo? La palabra por la palabra Yo diría Yo diría que hasta la lectura Es plena y vacía La gente habla y le dice ¿Pero usted estudió algo? Sí Leí esto, a ver, a ver, todo esto Pero vacía Porque se le tendría que notar En lo que dice Ajá Claro Yo cuando era joven inteligente Estaba con gente muy inteligente Que leía mucho Pero yo me entretenía En lo que me decían En averiguar qué libro no había leído Y entonces Les decía Sonriente Pero vos no lees que está el libro Y la acertaba siempre Sonia L. Hernández Envía saludos cordiales desde México Precioso programa Y Amelia Díez dice Es el goce al que hay que renunciar Para que haya goce humano Es un trabajo psíquico Es el objeto a Ché Quiero ver tu goce No, pero siempre para hablar Y de la concha Luis Pascual dice Enhorabuena, maestro ¿Cómo? Luis Pascual Gracias El amor ¿Puedo leer un poema? Que se llama El amor del cuerpo Sí ¿Sí o no? Alteración permanente Carnívora investigación Buscando su carne en mi escritura Buscando en mi escritura su pasión Para la sombra del siglo Para el escollo más alto Me reservo una delicada Pequeña misión ¡Bravo! 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 Las neurosis Son las enfermedades específicas De la función sexual Cuando aparece el número Anudándose sobre lo real Con lo imaginario Permite desustancializar el objeto Constituyendo así El fantasma asociado al número Con el cual aludirá cuantitativamente Como operador a cualquier unidad asociada El primer real Está vinculado al acto mismo de nombrar Está vinculado a la posición del objeto En relación a lo que nombra En resumen Existe una incógnita primera Que es el sujeto Y hay una causa que lo anima Que es el deseo ¡Bravo! ¡Bien! De los secretos de la música analista De Miguel Oscar Menaza De la editorial Grupo Cero El saber Debe ser separado Completamente De la causa del deseo Lo que le falta al sujeto No es el saber Sino el sujeto que sabe Sin transferencia Sin deseo El sujeto No puede aparecer El inconsciente sabe Pero en ausencia del sujeto Muy bien Muy bien Genial Bueno Los secretos de un psicoanalista De la editorial Grupo Cero De Miguel Oscar Menaza El acto del analista Se sitúa en relación a lo impredicable En ningún caso puede responder por verdadero o falso El acto del analista pone al día un punto impredicable Ni verdadero Ni verdadero Ni falso Real Muy bien Muy bien Los secretos de un psicoanalista De Miguel Oscar Menaza En la editorial Grupo Cero Música El amor existe La voluntad de amar Única y poderosa voluntad Contra los misterios de la noche El silencio Una brusquedad entre las sombras Un saber Un sigiloso silbido portando el dolor Y después El silencio Descorro el telón Desclavo el ataúd Y hundo Entre las carnívoras excresencias Inmaculado y bestial Mi sexo Arrogancia y esclavitud Y el silencio Bravo El amor existe La libertad De Miguel Oscar Menaza Editorial Grupo Cero Primera edición Segunda y tercera Después de la muerte En el refugio de la noche La vida se desplaza levemente Tan soberbio Tan espectacular Era el poema entre las sombras Que no me alcanzará Para escribirlo Ni la mañana Ni la noche Ni el resto de mi vida Navego como navegaron Los grandes navegantes A ciegas Con el pulso detenido Por la emoción A cada instante Oliendo tierra firme En todas direcciones Y así Otra vez el mar Y el profundo cielo permanente Vientos perfumados Y peces enloquecidos Por el hambre Festejan Festejan La inminencia De un nuevo fracaso Nadie ha de morir En ese olvido Surgen Fortalecidas Por el odio De seguir buscando Imprecaciones Imprecaciones Y blasfemias Capitán del hastío Siempre buscando Tierra firme Siempre encontrando Abiertos mares Y perfumes Cerrados Oceanos Con la soberbia De un hombre Encadenado Y libre Un día Terminaré Gritando Entre ellos brazos Yo maté A Dios Quiero la recompensa Y seguramente Alguien me dará Treinta dineros Y mi locura Seguirá avanzando Sobre todo Viene del sur Dirán Es un desaforado Anguila Escurridiza Y voraz Eléctrico Perfume Entre las piedras Palabra La desmedida Es el poeta ¡Bravo! ¿Qué libro es? El amor existe Y la libertad Editorial Grupo Cero ¿No? Editorial Grupo Cero Editorial Grupo Cero Si es posible el poema Es posible la vida El deseo En general Siempre es un síntoma Hasta que no se dice de él Departamento de clínica psicoanalítica Grupo Cero 91 7 5 8 19 40 91 7 5 8 19 40 Con nosotros Cremón Muniz Nos interpretará El grito Muy bien Antes del día Claro De la vida y todo abriendo a puñetas son un futuro. Hombres desesperados de amor, mujeres al viento, hombres, mujeres planeando banderas de invierno. La voz del pueblo levantándose sobre todo delirio. La voz del pueblo gritándose a sí misma, Señor. Un pueblo entero, piedadón, para un grito. No vamos ya nunca más volveremos a implorar de odiar. Y haremos una canción con nuestro cuerpo, para que la canción dure una eternidad. Y en la canción flotando nuestro cuerpo. La voz del pueblo levantándose sobre todo delirio. La voz del pueblo gritándose a sí misma, servo. Un pueblo entero quebrado por un grito. No vamos ya nunca más volveremos a implorar de rodillas. Y pondremos en la canción fuerte todo el recuerdo. La memoria infinita de juventud de nuestros pasos. Para que la canción llegue en el aire hasta nosotros. Un pueblo entero quebrado por un grito. La voz del pueblo levantándose sobre todo delirio. La voz del pueblo gritándose a sí misma, servo. Un pueblo entero quebrado por un grito. Un pueblo entero quebrado por un grito. No vamos ya nunca más volveremos a implorar de rodillas. Su pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya nunca más por ver Hermosa y florar de rodillas Para los políticos y afines Les invitamos al espectáculo flamenco, tango y poesía Todos los jueves a las 22 horas en el Teatro Quevedo en Madrid Calle Bravo Murillo número 18 Flamenco, tango y poesía Y los poetas despiertos Y con nosotros Kepa Ríos cantará El Neutrino Bueno, lo podemos acompañar, ¿no? La venganza La venganza del Neutrino A ver La Tierra será un hotel de lujo Para los cuatro señores que apruebarán los bolones Cada uno cada día De padre y de madre De mujer y de hombre Y los tres niñas que quedan Los ganan de utilizar Para quitarse de encima La radiación general Y cuando ya estaban, digamos, purificados Vino el viento del oeste Y otra vez trajo la peste Los neutrones y protones Y hasta inexplicablemente Había dos neutrinos Que por la seriedad Se podía pensar Se podía pensar Que los neutrinos Por primera vez Estaban en la Tierra Los dos neutrinos venían De un agujero negro Que permitía viajar De verdad Tierra frutoria O de fruto ni a la tierra Que quise un veinte minutos Según que respondió Los neutrinos Los neutrinos estaban Y asombrados Que la tierra toda fuera Para cuadro Cuando los poderosos Llegaron a percibir Que el neutrino Lo sabía Lo sabía Casi todo El neutrino Claramente Debía morir Para no contar Que había visto Como cuatro humanos Mataban la humanidad El neutrino Escapándose Al haberse perseguido Se metió Dentro de la guapa Y la pobre vaquita Se puso muy enferma Y como trataba Y como trataba De invitar a los hombres Los hombres La llamaban La vaca La vaca No quita No quita Y cuando se la comía Se volvían locos Y morían Más La tierra Será Un hotel De lujo Para los cuatro señores Que apretarán los botones La tierra será Era un hotel de lujo para los cuatro señores que apretaran los botones. Lo peor de la historia es que las bajas rojas eran la comida de los cuatro del botón. Y colorín colorado el experimento terminó con la roja de la vaca bailando por carnavales. Y todos los hombres muertos y los cuatro del botón muertos. Por intoxicación la tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretaran los botones. El próximo sábado, día 8 de abril, celebraremos la presentación del nuevo libro de poemas de Norma Menaza, que se titula Vivir en Madrid. A las 19 horas. ¿En dónde? En la Escuela Grupo Cero, calle Princesa número 13, primero izquierda. Y también en directo desde nuestra televisión, Radio Televisión Grupo Cero, desde la página de Moncanta. ¿Cómo dijo calle Princesa? Número 13, primero izquierda en Madrid. Plaza España. Estamos consternados por las catástrofes de Colombia, pero esperemos que nos pasen esas cosas. Le dice la madre a la hija. Hija, dicen las vecinas que te estás acostando con tu novio. Ay, mami, la gente es más chismosa. Una se acuesta con cualquiera y ya dicen que es el novio. En una cárcel, un preso comenta, indignado, a su compañero de celda. Es un poco ridículo lo que están haciendo conmigo. ¿Por qué? Porque me metieron aquí por robar pan y ahora me lo traen gratis todos los días. Este no se dio cuenta de nada. Y ahora, con todos nosotros, Cruz González cantará Estábamos bailando. Estábamos bailando Tranquilamente Cuando llegó la lona Y te besó en la boca Y cuando te pregunté ¿Qué hacías con esa loca? Me respondiste cachondo Como si yo no importara Con esa loca Mi amor Hacemos loguras varia Y después, como en el cine Nos divertimos con nada Y yo te vi tan seguro Mintiendo como mentías Que me agarre a tu cintura Y bailé como querías Y la lona Y la lona se moría Y la lona se moría En mi día al fin Me mové Mis ojos y mis caderas Como una actriz Como una actriz De la vera Como una actriz De la vera Bueno, nos vamos a ir Describiendo Y vamos a revisar El horario De transmisión Va a empezar a las 7 Pero no sabemos Si podemos terminar a las 8 Por favor En un autobús Repleto de gente Sube un hombre Se coloca al lado De una mujer guapísima Y le pone la mano En el pecho Oiga ¿Podría poner la mano En otro sitio? Le dice la mujer Y le contesta el hombre No me provoque No me provoque Saluda Marilén Bodé Bravo Muy bueno Ole Guadgar Aliyunas Amelia Díaz se ríe Guadgar dice Dale caña Algo de política Ayer Hacía tanto frío Que hasta había Un político Con las manos En sus propios bolsillos Le pregunta la mujer A su mujer María Si te tocaran 100 millones Con la quinera ¿Me dejarías de querer? No mi vida Pero te echaría Mucho de menos Y por último En el baile De oficiales De un cuartel Un joven capital Le dice a la esposa Y le dice a la esposa ¿Me permite sacar La señora? De acuerdo Pero antes Vayamos un rato Bendizaba al Oscar Hola amigos Paqui Robles Bravo Gracias por este Gran momento Y Ana María Barleta Dice Muy bien Cruz Muy bien Bueno Encontré una perlita Aquí en este libro Al sur de Europa Que dice La vida es dura Y la muerte Ni te cuento Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien